También la pueden presentar los niños, porque los niños sufren de problemas respiratorios, sobre todo cuando vean que su chiquito duerme con la boca abierta, que amanece con la boca seca, o también un adulto hay que sospechar que pudiera tenerla del sueño, y esto ocasiona pues muchos problemas, por lo menos pulmonares, hay riesgos de que se hagan diabéticos, arritmias cardíacas, hipertensión, depresión, ansiedad, en fin, una serie de trastornos neuropsiquiátricos que uno ni se imagina que puede ser por una vez del sueño. Por eso es importante que cuando una persona, sobre todo la familia, ha visto que su familiar enfermo presenta problemas para dormir, que se queda, se respira y que ronca, puede tenerla de hablar del sueño. Sobre todo, nos interrogamos detenidamente para ver si existe la posibilidad de hablar del sueño, para darles primero un estudio diagnóstico que se llama poligrafías polisomnografía, y luego el tratamiento que es el CPAP, que es un dispositivo que la persona usa cuando duerme, y que le corrige la apnea, y es increíble, es espectacular cuando la persona ya no tiene apnea, la presión arterial se le controla, se le quita el cansancio, se levanta con energía, el cambio es muy importante, entonces sí, hay que ver, diagnosticar y tratar esta enfermedad relativamente común, que es la neobstructiva del sueño.